Hola, bienvenidos a capítulo 31 del video tutorial para hacer una red social con Dreamweaver y PHP. Bueno, tenemos ya listo el tema del envío de correo a cuando una persona nos manda un mensaje, un mensaje interno, ¿de acuerdo? Y aprovechando que tenemos esto hecho, podemos hacerlo también para la parte, por ejemplo, de mi muro. Sería interesante recibir yo un correo de aviso cuando alguien escribiera mi muro, por decirlo así. Y fijaos que vamos a tenerlo prácticamente casi todo hecho, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a mi muro, lo tengo por aquí, y vamos a ver dónde estaba el formulario, que era el formulario muro, que lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Y aquí era cuando insertamos un comentario en el muro de la persona, ¿de acuerdo? En Insert Muro, ¿de acuerdo? Era donde se producía la inserción dentro del muro. Y voy a aprovechar lo mismo que tenía hecho para mensaje nuevo, voy a intentar aprovecharlo aquí. Con lo cual voy a copiar todo este bloque de aquí, ¿veis? Porque he puesto comentarios, quedó mucho más evidente, ¿de acuerdo? Voy a copiarlo aquí, después de que se produzca la inserción, ¿de acuerdo? Siempre mostrar aviso destinatario. El contenido sería, por ejemplo, en vez de haber recibido un nuevo mensaje, pondría un nuevo mensaje en tu muro de, aquí en este caso, el usuario que está haciendo el comentario, ¿de acuerdo? Vamos a verlo.